El día de hoy, por cierto, este primero de julio se estrenó la norma emergente de verificación vehicular. Se aplicará de forma gradual en los seis estados que integran la megalópolis. Tenemos, obviamente, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Esta norma entra en vigor hoy. Y, bueno, ¿en qué consiste? Queremos platicarle rápidamente de la información que tenemos. Consiste en actualizar los procedimientos de verificación vehicular, tecnología mecatrónica, conocida como sistema de diagnóstico a bordo, incorporada desde hace 10 años por la industria automotriz en México. El segundo punto, reducir los límites de emisión de los vehículos con más de 10 años de edad, en un 75%, a vehículos a gasolina, al transporte público y de carga, en un 40%, esto de diésel. Y, bueno, pues, también la Profepa inspeccionará los verificentros para asegurarle el cumplimiento de la norma. No habrá sanciones para los ciudadanos. Realmente regresa, a partir de hoy ya regresa los vehículos con calcomanía cero y doble cero, circulan todos los días, regresa esto. Realmente, como les estábamos comentando hace un momento, y lo hemos platicado aquí en el punto crítico, no hemos visto muchos cambios en el tráfico vehicular, pero, bueno, pues ahí tenemos que estos van a ser los cambios según los cambios. ¿Qué cambios se harán al programa Hoy no Circula Parejo? Al comenzar la aplicación de la norma, se desactiva el programa Hoy no Circula Parejo, es decir, se regresa, como les estaba comentando, al esquema tradicional, en el que los vehículos con holograma cero y doble cero circulan todos los días. Vamos a ver qué tantos resultados da esta situación aquí, por supuesto. Esperamos que ahora sí haya resultados en la Ciudad de México, porque es urgente, como se ha platicado también en este espacio, en este espacio radiofónico, bueno, pues generalmente, no solamente quitando automóviles de las calles, que son bastantes aquí en la Ciudad de México, se va a combatir la contaminación, mis estimados amigos radioescuchas, se necesitan otras reglas para industrias, para el transporte de carga, para el transporte que nos lleva de un lado a otro. Así es que no solamente, le repetimos, se quita, se quita quitando automóviles, es como cambian las cosas. Bueno, pues también tenemos información el día de hoy, desde la Ciudad de México,